Bienvenido a la Agenda Movistar, aquí encontrarás de todo para tener tu móvil a la última. Movistar trae de forma exclusiva la televisión a tu móvil. Disfruta donde quieras de los últimos vídeos musicales o de los mejores momentos de buena fuente. Descubre una nueva manera de ver la televisión. Vuelve en los conciertos Movistar. El Canto del Loco presentará en directo las nuevas canciones de su nuevo álbum, Zapatillas. No te lo pierdas. Robbie Williams lanza su nuevo disco, Intensive Care. Descárgate los tonos reales de su último trabajo y participa en el sorteo de 40 camisetas exclusivas del artista. Para escuchar las últimas canciones de tus artistas favoritos, con calidad MP3, solo necesitas descargarte de forma totalmente gratuita el reproductor Mplay, accediendo a tu menú Movistar. No sigas buscando, aquí tienes lo más de lo más.